Estamos con Raúl Vard, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Nuevamente esta semana, Raúl, un comunicado de prensa hablando sobre el predio usurpado en Moreno. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mira, los comunicados que estamos emitiendo obviamente nos permiten poner en contacto a todo el mundo con la situación que nos está ocurriendo. Te comento de que el próximo viernes a las 11 horas tenemos la primera audiencia después de 940 días de usurpación del predio con el juez. Está convocada también esa audiencia al municipio de Moreno a través de algunos de los funcionarios que se dedican a esta temática, que atienden esta temática. Y está convocada también obviamente la fiscalía y la provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, cosa que no había ocurrido hasta ahora, no había tenido presencia ni salvo algunos contactos informales. Pero es la primera oportunidad que vamos a tener la posibilidad de vernos la cara a todos los que tenemos que entendernos con este problema y resolverlo. La voluntad nuestra es concurrir a la audiencia a escuchar las alternativas que se nos planteen de parte de los funcionarios y del propio juez. Y a partir de eso, obviamente, reclamar, como venimos haciendo, la evolución del patrimonio de los trabajadores de prensa. Tenemos una propuesta que hemos rechazado de parte del municipio, que era absurda, porque nos planteaba que nosotros mismos le cobráramos una cuota irrisoria a los que habían usurpado el lugar, en una cantidad de meses que es imposible, y que eso nos obligaba a transformarnos prácticamente en un agente inmobiliario, cosa que no es nuestra misión, ni mucho menos. Nuestro interés está claro, pretendemos recuperar el patrimonio, recuperar el predio, y si no es el predio que el recurso económico que cubra, el valor comercial que tenía y que tiene ese lugar, y que corresponde y pertenece a todos los trabajadores de prensa. Te comento que, además de eso, nosotros hemos, en el procedimiento que tiene el juzgado, hemos pedido la restitución del bien, a los efectos de que el juez se vea en la obligación de actuar, indefectiblemente, cosa que no ha hecho hasta ahora, simplemente ha dejado que transcurra el tiempo, te reitero, el viernes se cumplen más de 940 días desde la toma, lo que es una barbaridad, y nosotros hemos dado y cumplido todos los pasos que corresponden a aquel damnificado, que no tiene otra cosa que esperar que la justicia actúe, hemos solicitado copia de todo el expediente, eso ha provocado que el juez se ponga en contacto con el municipio y le haya planteado la necesidad de encontrar un diálogo directamente en la mesa de la justicia, ya que por afuera no se ha podido avanzar en nada. Tenemos testimonios de cientos de compañeros reclamando con grabaciones, reclamando la devolución y planteando la barbaridad que significa esta situación que estamos viviendo, y bueno, apostamos a que de esa reunión surja algún tipo de solución concreta a este reclamo que venimos haciendo desde el primer momento que se usurpó el periódico. ¿Esa es la realidad? Sí. Sí, te iba a preguntar porque realmente me parece absurdo el planteo que me decís que te hicieron, les hicieron desde el municipio de alquilar, digamos, un leasing sería en realidad, si tenemos que hablar en términos legales, a ver, ¿qué funcionario fue el que se puso en contacto y planteó esta cuestión? Mirá, eso se hizo desde el IDUAR, del instituto que Moreno tiene con el tema del desarrollo urbano, y de la Secretaría de Derechos Humanos y de Justicia, el Secretario de Justicia del municipio Moreno, es el que de alguna manera está encabezando esta propuesta, le pusieron nombre y apellido al barrio, armaron una idea de un barrio que se llamaría San Rafael, que dividiría el predio en lotes para que se desarrolle ahí un complejo urbano, pero con la intención de que seamos nosotros mismos los responsables de cobrar la cuota que establecieron ellos mismos, una cuota, te digo, que es prácticamente absurda, de 3.000 pesos por mes, lo que llevaría años y años para poder recuperar el valor real del predio, y bueno, nosotros lo rechazamos inmediatamente, así que bueno, nos encontraremos el viernes en esa mesa con los funcionarios, con el propio juez, y te aclaro alguna cosa más, porque no nos olvidemos que este es un juicio penal, estamos frente a un juez de garantías, cuya misión no se ha cumplido, que era promover el lanzamiento de los usurpadores y restituir el predio a los verdaderos propietarios, que son los trabajadores de prensa, y tiene la opción, el propio juez, de elevar a juicio, al juicio darle al juez de sentencia para que se haga cargo de la continuidad del expediente, y de esa manera sacarse él de encima la responsabilidad de tener que promover el lanzamiento de los usurpadores, cosa que ya hemos escuchado de parte de algunos funcionarios que políticamente ellos no van a hacer esto, nosotros pretendemos que estas cosas se hagan sin ningún tipo de violencia, resolviendo el problema del drama social de la vivienda, sin que esto implique un conflicto promovido por nosotros, al revés, nosotros hemos sido pacientes, hemos trabajado y puesto al servicio de la justicia para que esto se resuelva, y nos encontramos en esta situación. Puede ocurrir que el juez eleve esto a juicio, a juicio ya para que lo transfiera a un juez de sentencia, y eso implicaría que el juez que hoy está actuando, que es el doctor Castro, el juzgado 2 de garantía de Moreno, y la fiscalía del doctor Buscalia, dejen de actuar en este expediente y pase a otra instancia con otro juez de sentencia que sea el que resuelva el problema. Que es un problema de doble vía, por un lado, promover el juicio contra la persona que se autoproclamó como coordinadora de la toma, que es la única que está en el expediente penal, una señora de apellido Ballesteros, y que en esa instancia del juicio se pueda resolver con una condena que seguramente no va a ser una condena como la que cualquier persona normal puede entender que puede ocurrir frente a alguien que toma un predio, sino que se puede resolver a través de una probation donde no va a haber cárcel para nadie, y que esta señora tendrá que actuar o hacer algún tipo de actividad social para cumplir con su condena. Digamos, mientras tanto nosotros estamos sin recuperar nuestro predio, habiendo perdido o sin tener la posibilidad de tener nuestro patrimonio pleno, sin tener el derecho que nos confiere la propia Constitución, habiendo hecho todo lo que corresponde, y después de dos años y siete meses estamos en la misma situación que el primer día con esta condición que te estoy planteando. Por lo tanto, lo del viernes es una instancia importantísima, porque es la primera donde le vamos a ver la cara al juez y nos va a escuchar a nosotros, y todo el resto de los funcionarios que se van a, seguramente, a participar de la reunión. Así que te dejo esta expectativa para que después de la reunión poder darte alguna información que sea satisfactoria para todos, que evitemos situaciones que nosotros obviamente no promovemos ni queremos, queremos que los trabajadores de prensa recuperen su patrimonio. Este es nuestro objetivo fundamental. Raúl, te agradezco muchísimo. Al contrario, estoy a disposición y ya te digo, apenas tengamos la primera información que nos dé la posibilidad de decir que se hizo justicia, te la voy a transmitir directamente.